Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, estamos el día de hoy con nuestro curso de matemática y el área de trigonometría con el tema identidades trigonométricas auxiliares dirigidos para el quinto año de secundaria Muy bien, acá tenemos las identidades auxiliares, ¿no? Todas ellas se van a usar de acuerdo a lo que vayamos avanzando Tenemos tangentes de x más cotangentes de x de secante por cosecante Tenemos secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado de x por cosecante cuadrado de x Seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x es igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado por coseno cuadrado Y tenemos que seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x es igual a 1 menos 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado Y tenemos la otra identidad, 1 más o menos seno más menos coseno, todo elevado al cuadrado es igual a dos veces, 1 más menos seno por 1 más menos coseno. Listo. Muy bien, vamos a empezar a resolver. Me dicen reduce y me dan secante por cosecante menos tangente, todo por seno de x. Muy bien, vamos a usar las identidades. Tenemos, multiplicamos a cada uno de ellos el seno. Tengo secante de x por cosecante de x por seno de x, menos tangente de x por seno de x. Listo. Ahora que tenemos secante de x por coseno de x por identidades fundamentales, eso me da 1. Muy bien. Menos tangente, ¿a qué es igual? Tangente es igual al seno entre coseno. Muy bien. Ya está. Vamos ahora a operar. La secante es igual a decir 1 menos coseno, 1 sobre coseno, ¿no? 1 sobre coseno menos seno cuadrado sobre coseno de x. Como el seno es igual, el denominador, bueno, como son iguales, los denominadores son fracciones homogéneas. ¿Qué hago? Escribo un solo coseno y de arriba tendría 1 menos seno cuadrado de x. ¿A cuánto es igual? 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x sobre coseno de x. Simplificando, tendríamos coseno de x. Ojo, claramente aquí, yo eso lo puedo, la secante por la cosecante por identidades auxiliares es igual a tangente más cotangente. Porque yo sería la tangente si me quedaría con cotangente y me saldría más rápido. Eso depende de ustedes. Lo que hemos usado acá es pura fundamentales para que vayamos calentando motores. Muy bien. Tengo seno cuadrado menos coseno cuadrado de x, todo el cuadrado, más 4 veces seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Listo. Usamos las identidades. Bueno, a estas alturas ya, nosotros hemos visto dos clases enteritas de identidades, ¿no? ¿Qué identidades vamos a usar? Muy bien. Acá tengo seno cuadrado menos coseno cuadrado, todo el cuadrado menos 4 veces seno cuadrado de x. Muy bien. En este caso, tenemos que usar, ¿qué identidad? Tenemos que usar la identidad de seno cuadrado. A ver, operamos. Elevamos al cuadrado primero. Tenemos seno, a ver, binomio al cuadrado. Seno cuadrado de x elevado al cuadrado sería seno a la cuarta de x. Menos dos veces, ¿quién? Seno cuadrado de x, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Estamos usando binomio al cuadrado que es álgebra, ¿no? Menos dos seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Más coseno a la cuarta de x. ¿Por qué? Porque coseno cuadrado elevado al cuadrado sería coseno a la cuarta. Más cuatro veces seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Listo. Claramente aquí, el coseno a la cuarta, bueno, el cuatro veces seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x suma al menos dos seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Tendríamos cuatro menos dos, me daría dos. Entonces, ¿qué me quedaría? El seno a la cuarta de x más dos veces seno cuadrado por coseno cuadrado más coseno a la cuarta de x. Ajá. Y ahí tenemos justamente eso. Listo. Operamos eso de allá. ¿No? Operamos eso. ¿Y qué tenemos? Tenemos esto de aquí. Acuérdense que es el binomio de desarrollar esto, pero con resta. Pero si acá fuera suma, eso sería lo mismo de aquí, pero en vez de resta, eso va con suma. Por eso que eso sería seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, todo elevado al cuadrado. Y eso es por binomio al cuadrado. Acuérdense de eso. ¿Y a cuánto es igual seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x? Por identidad fundamental eso es igual a uno. Uno al cuadrado, ¿cuánto es? Uno. Pero ojo, vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos elevado al cuadrado. Cuando acá hay menos, esta parte acaba con menos. Luego de operar el 4 menos 2 me da 2 positivo. Ahora este menos está visto con más. Y cuando es con más, como no se ha cambiado nada, solamente lo del medio. Si acá es menos, mi binomio va a estar con menos. Pero si acá es con más, mi binomio va a estar con más. ¿Vieron eso? Y seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a uno. Uno cuadrado es uno. ¿Listo? Ya está. Nuestro ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. El siguiente. Número 3. L es igual tangente más cotangente por coseno cuadrado de x. Usamos las identidades y tenemos tangente más cotangente. ¿Qué tenemos? Por identidades auxiliares que le hemos visto ahora, ¿no? Por identidad auxiliar, que creo que es la primera identidad auxiliar, tangente más cotangente es igual a secante por cosecante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Secante es igual a cuánto? Uno menos coseno. Uno sobre coseno. Y tangente, y cosecante, perdón, es uno sobre seno. Todo por el coseno cuadrado de x. Coseno se van y me quedaría solamente coseno sobre seno. Y coseno sobre seno por identidades fundamentales es cotangente del ángulo x. Perfecto. Así es como tienen que hacer nada más este tipo de ejercicios. Hemos usado la identidad fundamental, perdón, la identidad auxiliar número 1. Muy bien. Número 4. ¿Qué me están diciendo? A es igual 9 veces que seno de la cuarta de x más coseno de la cuarta de x. B es 6 veces seno de x, seno de la sexta de x más coseno de la sexta de x. Me dicen que A menos B es N. Me dicen N cuadrado más 9. Muy bien. Bien, tenemos A es igual a 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado. Eso es por identidad auxiliar, ¿sí? Seno de la cuarta más coseno de la cuarta es 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado. Ya, al operar, ¿qué voy a obtener? Al operar tendríamos 9 menos 18 seno cuadrado más coseno cuadrado. El B tendríamos 6, ¿no? 6 por... ¿A cuánto es igual seno de la sexta más seno de la sexta? Perdón, seno de la sexta más coseno de la sexta. 1 menos 3 veces seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Listo? Multiplicamos el 6. Tendríamos 6 menos 18 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. A menos B. Restamos y tendríamos 9 menos 18 seno cuadrado por coseno cuadrado menos 6 veces... 6 menos 18 veces seno cuadrado más por coseno cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Usando la ley de signos, se van los 18 seno cuadrado por coseno cuadrado. O sea, se van a ir... Y solamente te vas a quedar con cuando 9 menos 3 es... 9 menos 6 es 3, perdón. N vale 3. Listo. Y como me están pidiendo n cuadrado más 9, tendríamos 3 al cuadrado es 9, más 9 es 18. Muy bueno. Pasamos al siguiente. Tenemos el número número 5. Tenemos T es igual... Seno a la cuarta... 3 veces seno a la cuarta de X más coseno a la cuarta de X menos 2 veces seno a la sexta de X más coseno a la sexta de X más 4. Muy bien. Acá usamos las identidades auxiliares y usando las identidades auxiliares tendríamos que seno a la cuarta de X más coseno a la cuarta de X, visto ya en el problema anterior, es 1 menos 2 veces seno cuadrado de X por coseno cuadrado de X. Es una identidad auxiliar la que hemos usado, la que está en la clase de hoy. ¿Sí? Tenemos ahora seno a la sexta más coseno a la sexta. Es 1 menos 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado más 4 que está ahí por la cabecita de Víctor. ¿No? Listo. Vamos a operar. 3 por 1 es 3, menos 3 por 2 es 6, 6 seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X menos 2 por 1 es 2, menos por menos más, sería 6 veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X más 4. ¿Qué tenemos acá? Negativo con positivo se van. ¿Y qué me quedaría? 3 menos 2 es 1, 1 más 4 es 5. ¿Cuánto tendríamos? 5. ¿Ya vieron? Fácil. Pero tendríamos que usar siempre las identidades que hemos conocido nosotros, ¿sí? Acuérdense que tienen que usar las identidades que hemos visto. Y en ese problema número 6, lo que estamos viendo justamente es 1 menos seno al cuadrado de X menos coseno al cuadrado de X, perdón, 1 menos seno menos coseno todo al cuadrado. Listo. Y ahora, por identidades auxiliares, este 1 menos seno de X menos coseno de X todo al cuadrado es 1 menos, sería 2 veces, 1 menos seno por 1 menos coseno. Esta está en la última identidad auxiliar, ¿sí? Yo les sugiero siempre que hagamos eso y aparte, si ya están ustedes en quinta y secundaria, lo que tienen que hacer ustedes es tener siempre su tablita ahí, de las identidades. Entonces, tengan atrás las identidades auxiliares para que puedan entender bien esto de acá. Entonces, 1 menos seno de X menos coseno de X todo al cuadrado es igual a cuánto? 2 veces 1 menos seno de X por 1 menos coseno de X, ¿sí? Se van, cancelan los 1 menos seno de X, se cancelan los 2 y tendríamos 1 menos coseno de X más coseno de X. Estado al operar, tendríamos 1 menos coseno de X más coseno de X, se van, los cosenos se van y que me va a quedar, solamente me va a quedar 1, ¿no? Solamente me va a quedar 1, esto se va, y que me queda solamente 1, ¿sí? Muy bien. ¿Ya ven? Entonces, las identidades auxiliares se las di al inicio de la clase. Esas identidades las tenemos que usar en cada uno de los ejercicios y hemos visto los pasos que hemos seguido. Ustedes vean el video y sigan los pasos. Muy bien, ustedes tienen que resolver por lo menos unos 5 ejercicios, 5, 5, ojo, 5 para la próxima clase, ¿sí? Que es el próximo miércoles. Tienen una semana para hacerlo, ¿sí? Una semana para poder resolver los 5 ejercicios, no se rindan, entiéndelos, al final, usen su tabla de identidades fundamentales y derivadas, tiene que estar en su mesa. Eso tiene que estar ahí plasmado y con eso tienen que trabajar y eso se les va a hacer más fácil. Si no la tienen, van a estar ahí perdidos en el espacio. Entonces, listos muchachos, acuérdense, disesamiento social, usen su mascarilla y pector facial si van a salir de lugares lejanos. Aparte de ello, eviten los aglomeramientos, lávense las manos, desinfecten todas las cosas, sigan los protocolos de seguridad en su casa para que el COVID no entre a ella y pueda dañar o pueda matar a algún ser tan querido para ustedes. Listo muchachos, nos vemos hasta el día de mañana, cuídense, chao. Ah, y el examen viene hasta esos 3 temas, son 3 temas, ¿sí? Son 3 temas, acuérdense. Chao. Son 3 temas, acuérdense.